Ok muchachos, el motivo de la reunión de hoy es familiarizarlo con este manual que ha dado uno de ustedes, esta copia es de ustedes que es el control de calidad y control de assist assurance, es prácticamente lo mismo en español, calidad y seguridad Este manual es necesario que ustedes lo estudien, se lo aprendan bien, va a definir cómo se va a trabajar en todo Ok, entonces va a haber un libro que va a estar, va a llegar aquí hoy por la tarde, que es este mismo material que tiene al final, no al final, al final del texto, una lista, o sea una tabla con espacio para los nombres de cada uno de nosotros y ustedes tienen que firmar, aquí, se pone su nombre y su firma y la fecha también Estableciendo que ustedes se vieron este material y que están al tanto de cómo se van a hacer las cosas Integrados de la suerte Integrados de la suerte, exactamente Ok, esto es muy sencillo, pero yo les quiero explicar 2 o 3 puntos, sobre todo empezando con respecto a los tipos de control que existen y por qué hay que utilizar los controles Los laboratorios, de forma sistemática ya, en estos momentos, ellos hacen controles internos Cada 10 muestras, ellos cogen y repiten una muestra y la analizan Es normal, ¿verdad? Es normal, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que ellos analizaron una muestra, la reanalizan y se dan cuenta que hay una gran diferencia Ellos cogen y vuelven y repiten el batch completo de análisis Pero nunca nos dicen a nosotros que hubo un problema Ellos nada más que nos enseñan la última vez que ellos hicieron los controles, que todo está bien como una certificación de que ellos hicieron bien el trabajo Lo que a juicio de ellos parece mejor Lo que a juicio de ellos parezca mejor Sí, es la información que ellos van a entregar Ahora bien, hay métodos para verificar la calidad del trabajo que hace un laboratorio Y también para verificar la calidad del trabajo que se hace en el campo Porque errores pueden haber desde el momento en que se toma la muestra En el momento en que se traslada la muestra o en el momento en que se analiza la muestra En el traslado vamos a asumir que todo va bien, que no va a pasar nada Eso no podemos controlarlo Bueno, hay una forma de control En Canadá, por ejemplo, existen unos sobres de las muestras que se sellan Prácticamente, y si llegan al laboratorio y están abiertos de sellar Además, sencillamente esas muestras no se analizan Pero eso es una exageración Eso es cuando están en yacimientos de oro y están ya en una mina Cuando de verdad requieren un grado de detalle muy grande Por tanto, en el campo hay que verificar la calidad del muestreo que se hace Y en el laboratorio tenemos que controlar la calidad del laboratorio Y por eso es que hemos establecido los cuatro tipos de muestras Que habíamos hablado Que son duplicados Blancos Estándares Y controles externos Que se identifican con las letras B Blanco D Duplicado S Estándar Y control externo Es normal que en el inicio de los trabajos de perforación y demás Los duplicados sean por lo menos cada 10% del volumen debe ser duplicado Una vez que ya está establecido Por ejemplo, que ya está haciendo trabajo sistemático en una mina y demás Los duplicados se hacen cada 20% Se amplía un poco más Se amplía un poco más Pero sobre todo en este tipo de trabajo que nosotros hacemos Que son regionales Hace falta sostener un mínimo de un 10% de control Ese duplicado, ¿qué es lo que es? O sea, cada muestra nosotros tenemos marcados en las tarjetitas del número La 2, la 12, la 22, la 32 Cada 10 muestras Pero empezando con la segunda muestra Se va a tomar un duplicado Cuando ustedes van a coger el ticket Y ven que hay una D Saben que esa muestra Hay que cuartearla, homogenizarla, cuartearla, dividirla en dos partes Una va a ser, digamos, la 30 Perdón, la 32 Y la muestra 33 va a ser el duplicado O sea, pero el laboratorio eso no lo sabe Eso es un control que es doble Funciona para el laboratorio y también funciona para nosotros E incluso nos da información geológica Si usted hace un cuarteo más o menos decente en el campo Y vienen las muestras con un resultado distinto O puede ser problema del laboratorio O puede ser que la variabilidad del elemento que estamos midiendo es tan grande Que requiere que nosotros hagamos un proceso de cuarteo mucho mejor en el campo Por eso es tan importante hacer el duplicado Ese es el D El plan Me acuerdo que ayer hablamos de que se debería tener una cubeta y un pañito Para estar lavando el nylon Ah, sí, para estar limpiando Sí, yo voy a entrar en eso un poquitico más adelante Déjame primero explicar los cuatro tipos de muestreo El blanco El blanco es un material que no tiene que ver en lo absoluto con la mineralización que estamos buscando En el caso de nosotros es muy sencillo Nosotros estamos buscando níquel Por tanto hace falta tener una cubeta de o riolitas o de caliza Ok, y cada treinta muestras Empezando con la treinta y cinco O sea, la treinta y cinco, la sesenta y cinco y la noventa y cinco En vez de poner una muestra en la treinta se echa un puñado de esta caliza o de esta riolita Siempre tiene que ser una misma No puede que en una caliza, si van a coger riolita que sea riolita Siempre Siempre Si van a hacer caliza que sea caliza Entonces, y de esa forma que es lo que pasa Si viene del laboratorio una muestra que tiene níquel Ahí sabemos que hay un problema grande en el laboratorio Quiere decir que hubo contaminación Porque el laboratorio está obligado a cada vez, cada diez muestras Creo que es que cada diez muestras que ellos procesan tiene que pasar la arena A no ser que ellos vean mineralización Si ven mineralización entonces la pasan en cada muestra Pero si no lo hacen y quedó contaminación Y viene una muestra de estas de riolita, de caliza Que viene con níquel Hay problema con el laboratorio Y ellos tienen que repetir los análisis a costo de ellos Y no es confiable Ahora, otra forma de controlar el laboratorio es una muestra estándar El estándar es una muestra que uno sabe ya Cuál es el contenido, digamos en el caso específico de nosotros Cuánto contenido de níquel tiene Los estándar normalmente se compran Valen una borrada de dinero O se puede hacer lo que hicimos Julio Que hace lo que es un estándar local Nosotros fuimos, hablamos con la gente de Inco Nos dieron permiso, perdón de Skype Nos dieron permiso, ellos tenían tilas de la zaprolita y de la limonita Cogimos cubos de esos materiales Y se fue, se llevó al laboratorio En el laboratorio esos cubos de materiales se pulverizaron a 80 mechs Se cuartearon, se homogenizaron, se hicieron Vaya, la muestra más perfecta que ellos podían preparar Y después se tomaron 10 muestras de cada uno de esos 10 muestras de la zaprolita y 10 muestras de la limonita Y se mandaron a 3 laboratorios distintos Y después se hizo el averaje de todas estas muestras Y ese es el valor Siempre va a haber un pequeñito error Pero ese es el valor de esa muestra Por tanto, el laboratorio Y este tipo de muestra La hace el laboratorio El laboratorio que prepara la muestra Para chequear el laboratorio que hace el análisis Cuando corresponde a una muestra que dice S Que es estándar Ustedes sencillamente mandan el paquete vacío Con el ticket adentro El laboratorio que va a preparar una muestra es BSI Ellos saben que cuando ellos tengan Vean esa muestra, ellos tienen que coger un poquítico Del material este, del estándar Que nosotros tenemos ya Ponerlo como pulpa y mandarlo al laboratorio Cuando viene el resultado de las naciones Nosotros sabemos cuál es el resultado Que tienen que tenerlo comparado Si están más o menos bien, bien Si hay una diferencia, problema con el laboratorio Tienen que ajustar, calibrar sus equipos ¿Están contaminándose? No, no es cuestión de contaminación Es cuestión de calibrado Que ellos pueden tener un error sistemático Que siempre te están dando los valores más altos o más bajos Es un error muy fácil de solucionar Y de detectar Por eso es que nosotros mandamos el estándar Y por eso es que tenemos que tener una muy buena relación con el laboratorio Aunque nosotros estamos hablando con Activation Laboratories Que es el que nos hace los análisis Para que hagan una facilidad aquí en Guatemala Para procesar las muestras Yo no estoy insistiendo mucho en eso Porque a mí me... Yo prefiero que sea el laboratorio de BSI El que prepare las muestras Y otro laboratorio por completo independiente El que las analice De esa forma las muestras de estas estándares Van a pasar sin problema Y las estándares se mandan cada 100 muestras Y como mínimo Un estándar en cada batch En cada grupo de muestras Que se mandan al laboratorio ¿Ok? Aunque no haya 5 Aunque no haya 5 Siempre en cada grupo O sea Mándalos como mismos de sin Porque siempre tiene que haber Por lo menos un estándar En el batch Para saber si La calibración de ese completo grupo Está adecuada ¿Ok? Bien Ese es el objetivo De los De los Muestreos Estos dobles que hacemos Ahora Lo que yo más quería explicarles Y esto no es la Vamos a tener que explicarlo muchas veces Yo sé Pero Es importante Es el método Que vamos a utilizar Para nombrar las rocas en el campo Porque hay una cosa Que es importante Yo voy a prepararles a ustedes También Un sistema de fichas codificadas De fichas codificadas Que les van a ayudar A En primer lugar No olvidarse de todo Lo que hay que describir Y de esa forma No importa cuántos grupos tengamos Cada grupo va a tener La misma Secuencia De describir las rocas Y Si hay un error Va a ser un error sistemático Que es fácil de arreglar ¿Qué página tiene que ver? Esta es la página 27 Bien Ahora Este sistema Que yo quiero que ustedes Después lo lean con calma Y Yo voy a regresar Como les decía El 7 de noviembre Lo pueden preguntar O incluso me llaman Yo les explico esto Se basa en el sistema Que utiliza El British Geological Service Ellos han dicho Una cosa Que es extremadamente lógica La descripción De una roca Depende de la cantidad De información Que tú tengas De la misma Si tú tienes Si tú tienes una sección Delgada Con los resultados De un roca análisis Y todo Tú le puedes dar A esa roca El nombre exacto Completo Hasta el final Si estás en el campo Bajo un aguacero Calle Morniendo de mosquitos El tipo El tipo de información Que tú vas a dar Es muy limitada No se puede comparar Los dos extremos Entonces Ellos han definido Diez niveles Blablabla Que les interese Y yo les puedo traer No, no El artículo completo Son libros Son secuencias de libros Están en el servidor De nosotros Están ahí Por si alguien quiere Quiere mirar Se llama Sistema De Nomenclatura Nomenclatura Para rocas ignia Para rocas volcánicas Para rocas metamórficas Y demás Yo lo traté De simplificar un poco Nosotros caemos En el campo 4 o 5 Que son las descripciones Que se pueden hacer En el campo Y las descripciones Deben de seguir Un estándar Que es Primero se define La alteración Después se da El nombre De la roca Con un calificador O calificadores Después hablamos De la textura Y después hablamos De la mineralización Siempre se mantiene Ese orden ¿Ok? Y es importante Ahora Por ejemplo La alteración La alteración Existen fundamentalmente Dos grupos O tres grupos Digamos Cuando es pervasiva Que toda la roca Está completamente Alterada Por ejemplo Serpentinización La serpentinita Es una roca Que está completamente Alterada Eso es pervasiva Hay casos En que Están ahí Todo eso Está en el Aquí mismo La tabla Número dos La tienes Pervasiva 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 Una alteración Pervasiva Quiere decir Que completamente La roca Ha sido Alterada Tienes Por ejemplo La pervasiva Selectiva ¿Qué quiere decir eso? Digamos En una roca En un granitoide Toda la pilita Está oxidada O sea Es pervasiva Pero es selectiva Este determinado O digamos La playoplasa Toda la playoplasa Se convirtió en caolinita A un mineral en específico Eso es pervasivo Selectivo Están las venas Bueno Se lo sabe todo el mundo Una vena de cuarzo Están las Las venillas O veinlets Venillas Está Las fracturas Que es por ejemplo Eso también Y todo esto Lo tenemos nosotros En la roca Que vamos a ver Muchas veces Ustedes van a encontrar Cepiolita O talco Asociado a las zonas De fisura De una fractura En la serpentinita ¿Ok? Eso es Ese es un tipo De alteración De fractura Tienes los bugs Que son los rellenos En un basalto Que está relleno O una geoda Esos son bugs Y tienes La diseminada Una minimización Pirita Diseminada Eso es lógico Y la selectiva No pervasiva Selectiva Quiere decir Por ejemplo Que ahí sencillamente Viste un Un tipo de alteración Digamos que ahí Cericitas Nada más Algunos granos De cericitas En la roca Incipientes En vez de una Cericitación Completa En la roca Digamos una Cericitada ¿Ok? Esa es Esa es En la Diseminada En la selectiva Selectiva Entonces Aquí viene Yo les pongo Los tipos De alteración Más comunes Que se conocen En los procesos Geológicos Que son Argilitización Argilitización Avanzada Adulorización Bioticificación Argilitización Avanzada De alta Acidez Etcétera Todo esto Está en el Apéndice Número 2 Que les recomiendo Es muy bueno Este apéndice Número 2 Es una selección De un artículo De un trabajo Que salió publicado Que se llama Atlas de alteraciones Donde vienen Todas Las posibles Alteraciones Cuáles son los minerales Que lo componen Y demás Esto les va a ser Muy útil Como material de estudio Porque incluso Cuando vean Determinada secuencia De alteraciones Ya les va a decir Que tipo de alteraciones Si es una propilitización Si es una Argilitización Si es y sabiendo Que tipo de alteración Ya ustedes saben Que tipo de roca Pudo producirla Porque una Argilitización Solamente puede venir De una roca ácida Ustedes no pueden tener Una argilitización O una serpentinida Por otro lado Se encuentran Serpentinización Por el contrario Nada más que puede venir De una roca ultramática O sea Esto no lo vamos a aprender Ahora Esto es lo que estoy diciendo Lo tienen que estudiar Para que lo vayan Lo vayan utilizando Pero recuérdense Siempre Miren Aquí lo fundamental Es tratar Y aprender La secuencia Si al principio Les cuesta trabajo De todas maneras Ustedes al final del día Pueden coger este libro Revisar lo que hicieron En el campo Y ajustarlo Ok Y mientras mejor Lo van haciendo Más van cogiendo calidad Entonces Les decía Lo fundamental Es determinar El tipo de alteración Y después Es estimar El porcentaje De alteración Ok Y entonces Pueden sencillamente O describirlo Decir por ejemplo Serpentinización Pervasiva Completa O pueden poner P P 10 SR Que es decir Pervasiva 100% De Serpentinización De acuerdo De acuerdo Como ustedes Se sientan Más cómodos A la hora De tomar La nota De una 10 en la escala De una 10 en la escala Ok Entonces Eso es Más o menos Los de alteración Ahora La parte De los nombres Es más interesante Los nombres Se dividen En dos grandes grupos Hay El nombre Raíz Que es el nombre De la roca Cuando estamos Completamente Convencidos Que es por ejemplo Granito Tonalita Ok Eso es un nombre Raíz Tonalita Yo estoy seguro Que es una tonalita Por la composición Biológica Mineralógica Y demás Yo puedo decir Todos los minerales Que hay ahí Eso es una tonalita Es una roca Raíz Ahora Si no estuviera Claro Que esto es una tonalita ¿Una raíz o ¿Una raíz? Bueno Raíz es el nombre Que le ponen Los ingleses El nombre Raíz Si yo no tuviera Claro En el campo No hay mucha luz Que esto es otro O lo que sea Yo puedo decir Que esto es una Roca Granítica Ok Y eso No es un nombre Raíz Es un nombre Aprobado Son los dos Grandes grupos Que ellos tienen Nombres raíz Y nombres aprobados Ahora Existe toda Una Sistemática Para trabajar Con Los nombres De la roca Cuando ustedes Escriben los nombres A máquina O cuando lo escriben A manos Y esa es la tabla Número 3 Cuando ustedes Están Escribiendo Un reporte En la computadora Y ustedes Hablan de una roca Con nombre raíz Va Subrayada Y en negritas Ok Si es un nombre Aprobado Digamos Roca granítica Va sencillamente En negritas Ok Y los calificadores Van en letra itálica Cuando están Escribiendo a mano En el campo De nuevo Esto Se pone Subrayado Cuando es raíz Si es un nombre Aprobado Se pone sencillamente Sin nada Y el calificador Se pone En tres comillas Ok Eso es Muy sencillo Y aquí está Al revés No, aquí está Itálicas 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 Se pone en tres comillas Los calificadores Cuando se ven a mano Ahora Antes del nombre Van los calificadores Ok Ahora El calificador Hay varios tipos De calificadores Y están todos aquí Explicados Fundamentalmente Miren Los calificadores Pueden ser Desde Calificadores De colores De presencia De determinada Cantidad De mineral De tectónicos Etcétera Etcétera Vamos a ver Algunos de ellos Ok Por ejemplo El grano Ah Una cosa Calificador Es cuando Lo que está calificando Es lo suficientemente Interesante Como para mencionarlo Digamos Si el grano El tamaño Del grano Normal Ustedes no ponen Grano normal Por tanto Un calificador Va a ser Únicamente Grano grueso O grano fino Eso va a ser Un calificador Gran normal No dice nada Por tanto Cuando yo voy a describir Esta apuesta Aquí la granometría Es normal Por tanto Yo no hablo De un calificador Ustedes no tienen Que tener un calificador Es lo que estoy diciendo El calificador Califica al nombre Si vale la pena Por ejemplo Todo el mundo sabe Que la cienita Es de color rosado Ustedes no ponen Como calificador El color rosado A la cienita Todo el mundo sabe Que las rocas ácidas Tienen cuarzo Por tanto Entonces uno pone Quartz rich Granitoide Ok Pero Por ejemplo Si te encuentras Una roca Hasta Porque hay casos Que se han dado Dentro de los mismos Granitoides Que es prácticamente Una cuarcita Pero sigue siendo Un granitoide O sea que de verdad La cantidad de cuarzo Es exagerada Para la roca Entonces se pone Quartz rich Granitic rock Por ejemplo O sea una roca Que es enriquecida En cuarzo O pobre en cuarzo Puede ser un granito Que tú estás viendo Que es un granito Y sin embargo Tiene poquitico cuarzo Ok Son los extremos Nada más Los que se utilizan Para como calificativos Ok Por tanto Grano grande O grano fino Grano normal No lo menciona En el caso De las rocas cristalinas Es lo mismo Que contiene cristal O sea Contiene cristal vidrio No es cristal Perdón Es vidrio No cristal Contiene vidrio Es vidriosa Es rica en vidrio O es vidriosa Por ejemplo Una obsidiana No hace falta Decir que es vidriosa Porque la obsidiana Es vidriosa Pero si te encuentras Una tufa Que todavía Siene Perdón Una toba Que todavía sigue Siendo toba Pero ves que ya está Medio que fundida Ahí puede decir Que tiene De acuerdo Ustedes los estiman Aquí están más o menos Los resultados Si es de 5 a 20% Le dicen que Contiene vidrio Si es más de 50% Es vidriosa Ok Esos son los límites Después tenemos Por ejemplo Si es granular O irregular El granito En este caso Específicamente Para las rocas porfiricas Que es donde ustedes Pueden de verdad En realidad No vale la pena Decir que una roca Es de grano Equigranular Está bien Equigranular No es nada Interesante Pero una porfirítica Si Y en el caso De la porfirítica Siempre que sea posible Es necesario Describir Los porfirios Y los porfirios Y los porfirios Se llaman Fíricos Por tanto Digamos Suponiendo que esto Fuera una porfirítica Yo tendría que decir Quartz Fírico Granitic rock O quartz Fírico Perdón Quartz All plane Fíric Granitic rock Los cristales Que formen Los fenocristales Se describen Siempre y cuando Puedan definirlos A vista Vuelvo y repito Los calificadores No son obligatorios De utilizar Si lo ven Lo utilizan Si nada más Que ven ustedes El nombre de la roca Sencillamente Ponen el nombre De la roca Por ejemplo Estructuras orientativas Y aquí hay una cosa Interesante Hay veces Que un calificador Cae Como Como calificador O puede ser también Una textura Y recuerden Que textura Es un momento Es una Cuestión separada Que se hace Después del nombre Que se pone Después del nombre Por tanto En el caso Por ejemplo Si están ustedes Trabajando con Rocas volcánicas No hablen de textura En los calificadores Las texturas Las van a hablar Después Porque realmente Toda la roca Es Pomacia O tiene estructura Fluidal O son baculares O tienen anígdalas Y ya eso Es una estructura Que no es un calificativo De la roca Es conocida Es más bien Una cuestión Tectónica Es a un nivel Más grande Ok Y así No voy a entrar En todos los detalles Están los Los nombres De la roca Ahora Se utilizan Los guiones Los hyphens Para unir Y esto es Yo sé que es un poquitico pesado Pero tienen que acordarse Ok El hyphen Se utiliza para unir O dos calificadores O más Un calificador con otro Un calificador Con un nombre aprobado Pero nunca Un calificador Con un nombre raíz Ok Y se puede utilizar Raíz Ya se separa Porque el sentido es que ya El nombre raíz Ya está definido Voy a utilizar un guión Para utilizar Por ejemplo Una roca Digamos Una roca Que tú quieras llamarle Granítico Diurítica Roca Granito Diurítica Ahí puedes poner Guión Pero nunca Y esa es la única cosa Donde nunca Nunca se ponen guiones No se ponen guiones Para unir Calificadores Con el nombre de una roca Raíz Entonces En el campo Esto es para cuando Ustedes estén haciendo Mapeo Regional Ok En el caso De las vulcanitas Las rocas vulcanitas Y sedimentarias Aquí hay una tabla Un apéndice Que es El apéndice Número 3 Sí El apéndice Número 3 3A y 3B Esto es extremadamente Sencillo de usar Y una vez que se acostumbre Van a ver Que es una Es una facilidad Enorme Para denominar Las rocas En el campo Se están dividiendo Consolidadas O no consolidadas Sencillamente Siguen las Las preguntas Que están aquí Que son extremadamente Lógicas Y van a darles El nombre A veces El nombre raíz O a veces Sencillamente Un nombre Aprobado En el caso Que estén trabajando En un área De vulcán En el caso Que estén trabajando En un área De rocas Cristalinas Están refiriéndome A rocas Igneas No serpentinitas No ultramágicas Van a la Apéndice Número 6 Y es lo mismo Que tienen Que tienen todas Las posibles Descripciones Que van a ser En el campo En el 6 Perdón En el 4 En el 4 No tengo puesto Mi ejemplo Perdón Esa es para la Descripción De las rocas Igneas Muy sencillo Apréndanse De esto O si quieren Hagan un chivito Y lo traen Con ustedes O no importa En el campo Cuando regresan Revisan sus notas Y mientras más Lo van haciendo Más lo van poniendo Ahora El apéndice Número 5 Como se dice En inglés I'm very proud of this Esto es Un flow chart Que yo desee En el 90 No se cuanto Creo que fue En el 97 99 97 Es un sistema Para definir La textura De las rocas O del afloramiento Que ustedes tengan Sencillamente Siguen estas preguntas Por ejemplo Digamos Tienen la muestra Si tiene Ingredientes vulcánicos O sea Ven que tiene Toba Que tiene Seterinidad Si Bueno Van para La clasificación De los piroclastos Que está en la sección Número 2 Y muy sencillo De acuerdo al tamaño Del grano De la tuba Que ustedes vean Ya saben Que tipo de textura Es Digamos que no Que no tiene nada De vulcanismo Pero Los cristales Son Tienen cristales De tipo pórfilo Bien Van para La sección Y aquí les da Todos esos nombres Rarísimos De epiogranolítico Porfiro Todo eso está aquí Y es muy 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 sencillo Esto no se lo voy a decir Que se lo aprendan de memoria Yo tampoco No sé de memoria Pero yo lo utilizo Y es extremadamente Y es extremadamente cómodo Para dar La textura O sea Ya tenemos ¿Qué? Tenemos la alteración Tenemos el nombre De la roca Con un calificador Si o no Y ya tenemos la textura Termina el nombre De la roca Con la mineralización Si existe Y de nuevo Cogemos La misma tabla Que habíamos cogido Para la alteración Las mismas Pervasivas Semipervasivas Venas Veinetas Etcétera Excepto que la última Se llama Granos individuales Por ejemplo Granos individuales De oro VG Como le dicen En inglés Vichos Go Tú puedes tener Una beta de cuarzo Con un granito de oro Ahí tienes Esa la mineralización Por tanto Cuando ustedes van Y le escriben Una muestra Hacen un nombre De la muestra Recuerden siempre Piensan con la alteración Después El nombre Que puede ser Raíz O aprobado Con cuanto calificador Lógico Venga La textura Es muy importante Y después Mineralización Siguiente Hacen eso De forma sistemática Y tendrán El reino de los cielos Entonces yo creo Que yo termine aquí Con algunos ejemplos Vayan a la página 43 Y aquí tenemos Algunos ejemplos Yo los puse El texto descrito En código Y como si hubiera sido Escrito a mano O sea Como ustedes Lo van a escribir En el campo Ok Aquí tienen por ejemplo Una roca Que está Casi completamente Pervasiva Por serpeninización De una Dunita rica En bastita Milonítica Con pirita disimineada Ahí está todo Está La alteración El calificador El nombre de la roca La textura La textura Y la mineralización Ok Y ya de esa forma La mantienen así No hay problema Por ejemplo Otro caso Más complejo Yo puse aquí Oxidación pervasiva selectiva Intensa De la pirita En una En una roca granítica Que tiene Muscovita Y orplenda Y los Las plagioclasas Los firics Son de orplenda Y plagioclasa Estructura porfirítica Con venas de cuarzo Con abundante Pilita diseminada Y algunos granos individuales De oro De nuevo Alteración Calificador En este caso Hay dos calificadores Hay un calificador Mineralógico Que dice que tiene Muscovita Y hay un calificador De tipo De fírico Que o sea Que la roca Es una porfirita Y está describiendo Que los cristales Porfiros Son de orplenda Y de plagioclasa La roca Tiene un nombre Aprobado Tú no sabes Si esto es un granito Como tal Por lo tanto Dice que es roca granítica La estructura Es porfirítica Claro está Y describe La alteración Que está bien La mineralización Que está bien Ok Y el último caso Que yo puse Una cosa muy simpática Que tenemos aquí Nosotros en Guatemala Que es Red brownish obsidian O sea Eso ¿Por qué en este caso Pongo el color? Porque Guatemala Es el único lugar En el mundo Donde ha encontrado Yo he encontrado Y nadie Que yo le he preguntado Que ha encontrado obsidianas Que no sean negras O sea Esto El color Es un calificador Fíjense que no hay Ninguna alteración Al principio Porque la roca Es absolutamente fresca Ok ¿Qué quiere decir? Que no tiene Ninguna de las cuatro Otras cosas Tienen que estar Las cuatro Ustedes no pueden No hace falta decir Que la roca es fresca No hace falta Si ustedes no lo dicen Se asumen que es fresca Ustedes nada más Que mencionen Las cosas que son raras O que llaman la atención O sea Si no hay alteración No mencionan alteración Si no hay calificadores No mencionan calificadores Textura siempre va a haber El nombre de una roca Siempre va a haber Si no hay mineralización No ponen mineralización O sea La cosa más rudimentaria Es decir Roca Granítica Porfirita Porfirita Ya Eso es lo más sencillo Que ustedes pueden tener Un nombre aprobado Con una textura Sin alteración Sin calificadores Y sin mineralización Hasta una cosa Tan compleja Como esta En el número dos Donde tienes Describes Dos o tres tipos De calificadores Tienes distintos tipos De mineralización Y de alteración Y demás Incluso un nombre aprobado Porque Eso claro está Podría ser Si tú estuvieras seguro Que era un granito Podrías haber dicho Granito Granito Y se acabó Y era un nombre aprobado En su caso Subrayado Y en negritas Ok Yo sé que esto Parece un poco Un poco de extremismo Pero utilícenlo Utilícenlo Sobre todo Al final de cada día Revisen sus notas Y la van ajustando Y ustedes verán Que en cuestión de nada Ya van a empezar A hacer este tipo De descripción Sobre todo es muy bueno Tener la secuencia Recuerden Recuerden Cuando ustedes se paran En un afloramiento Alteración El nombre Que calificador Le puedo poner al nombre Que tipo de textura tiene Y si hay mineralización Ya no hay nada más Que describir En un afloramiento Que podamos hacer En el campo Como les decía En la próxima vez Yo voy a tener ya preparado Unas tarjetas codificadas Que vienen Toda esta información Ya con números Y campos Que lo único que claro Es tener un chivito Para aprenderse La posición De que cosa es Por ejemplo Dos C Dos B Que cosa es eso Pero Again Este sistema Yo lo aplique en Cuba Durante un montón de tiempo Y mis muchachos Los técnicos medios Al mes Ya se salían de memoria Todos los campos Sobre todo Cuando estás trabajando En una región Como lo conocimos Nosotros no nos vamos a encontrar Rocas muy raras Como les decía Lersolita Levínica O lersolita O esterita O si quieres ser más general Todavía Piroxenita Y credotita Eso es lo que más vamos a hacer Bueno Muchas gracias Yo sé que tienen montones De preguntas Pero cúmense un tiempo Revisen esto Sobre todo la parte De las atlas de alteración Es muy interesante Tiene un montón De información útil Que les va a refrescar Un poco la geología Revisen lo de alteración La alteración Es una de las cosas Más complejas Y yo me tomé Bastante tiempo Para describirlo Porque ustedes A la hora de escribir Un afloramiento Por ejemplo El grado Puedes tener Secuencias distintas De alteración Y hay toda una nomenclatura Que yo explico ahí Por ejemplo Digamos que Estás caminando Con un corte Metamórfico En el cual Al inicio La roca No era Era un esquisto Ferruginoso Y ya Aquí adelante Es un esquisto Sericítico Completo Cuando tú estás describiendo Tú puedes escribir Individualmente Pero tú puedes escribir La secuencia de alteración Y tú pones Hierro 8 Sericita 2 Aquí Punto y coma Sericita 8 Aquí Hierro 2 ¿Qué quiere decir eso? Punto y coma Significa que hay una transición De hierro 80 20% Sericítica A más sericítica Con menos hierro El punto y coma Sencillamente te dice Que hay una Que estás hablando De una secuencia De un proceso ¿Ok? Only Es Unerez 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 antibiotics